20-24 ¿Te vas a ir a Uruguay? Sí, guachi guachi guau Me encanta Uruguay Veniste 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 al Uruguay Veniste al Uruguay Veniste al Uruguay Guau, guau Es nuestro singlet chicos, no nos juguen No, no, maldito Nos agarran a las dos y solamos Me encanta Y voy a tratar de ir Este año a hacerme una escapada Porque es un lugar maravilloso Siempre fui por mucho trabajo Es un lugar, bueno, son nuestros hermanos Chicos, qué más decir Se come espectacular, las plazas son un sueño Ustedes son lo más cándido Del mundo, el servicio La atención Y creo que es recíproco, son nuestros hermanos Uruguayos Y es un lugar donde a mí me dio muchas alegrías Hice hasta temporada de teatro Cuando nadie se animaba En un famoso casino Y siempre la comedia Los bodeviles que hemos llevado La devolución del público fue extraordinaria Y bueno, es un lugar donde siempre quiero ir Es un destino donde siempre una vez al año quiero ir Es un lugar soñado, ¿no? ¿Te parece? Está tan cerquita y a la vez es distinto La naturaleza, los paisajes, todo, ¿no? Sí, porque está cuidado No como nuestra amada Argentina No, bueno, está muy cuidado Está muy lindo Y es un destino, como vos decías, cerca Y que tenés todo Bueno, Belu, te dejamos que disfrutes De este evento tan lindo Y te vamos a pedir un besito Para tu mejor versión Bueno, un beso grande Para toda la gente De tu mejor versión El programa que te llena el corazón Ya siempre con las poesías Una genia Estamos para tu mejor versión En Casa Cavia Nada más y nada menos Que con el maestro Aníbal Pachano ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien, muy bien La verdad que contento Por la invitación De un país que quiero mucho Que ha sido mi segunda casa El éxito más grande de mi carrera Se provocó a través del Uruguay Así que mi corazón está ahí Hiciste muchas temporadas en Uruguay ¿Cuál fue tu obra que más recordaste? Mi soñada Amapola fue el primero Que fue así como un boom Y después todas Tonight, Too Much, Button Clap, Button Clap Uno, Dos, Dominó, Tangó De Púrle Galería, de todo Y ahora decís que se abrió La plaza de teatros en Uruguay Decís que hay más teatros Sí, Uruguay siempre tiene Una plaza teatral muy interesante De actores así como muy comprometidos Con el mundo del arte Y actores maravillosos Que por ahí no son tan populares Y tan conocidos Pero el teatro uruguayo Tiene así como una cosa de fuerza Muy potente China a la cabeza Obviamente Pero bueno Hay mucha gente Perciabales Hay tanta gente talentosa Y hoy en día Con la situación de Argentina Que está un poco difícil Dan como ganas De armarte un proyecto Y hacerlo en Uruguay Sí, pero bueno Ahora voy a hacer el bailando Acabo de terminar de hacer Laurita Fernández Y voy a Bueno, estoy haciendo un streaming Que se llama Lopachano En Radio Tú Te escucho, te escucho De lunes a viernes De diez y media A doce y media Del mediodía Y ahora Seguramente Voy a viajar a Chile Que te van a hacer Un evento Y después me voy a Apuntar este un ratito Para disfrutar ¿Te puedes descansar, Aníbal? Sí, un poquito voy a descansar Sí, sí Aparte vos siempre Siempre tan activo, ¿no? Y seguro que después Con mi hija me voy a Europa Ah, me parece buenísimo Bueno, nos mandas un saludo Para tu mejor versión Sí, tu mejor versión Feliz año Feliz Navidad Pásenlo lindo Y luchemos por tener un país Y países con amor Y sobre todo Con mucho trabajo y salud Así es, Aníbal Así es, tal cual Muchísimas gracias Felicidades Gracias Gracias Bueno, estamos acá En Casa Cavia Con Roberto Moritán Hablando de todas las cosas Las propuestas Que nos va a traer Uruguay ¿No? Para esta temporada Bueno, ya estamos hablando de Anita Es verdad Pero, ya que estamos En este evento Feliz de acompañar Como Ministro de Desarrollo Económico Porque entiendo que Que a Uruguay le vaya bien Significa que a la Argentina Le va a ir bien Que a la Ciudad de Buenos Aires Le va a ir bien Y a los uruguayos Y a los argentinos Le va a ir bien Necesitamos de acuerdos Necesitamos de vínculo Necesitamos de confianza Necesitamos de empuje conjunto Y como no competimos Somos hermanos Parece que no hay otro destino Que caminar juntos Por lo que va a ser Una senda de normalización De la Argentina Pero reivindicación Del vínculo entre nosotros Necesitamos como la reconexión ¿No? Y volver a lo que es uno Como argentino Cuando desea estar conectado Con el resto del mundo Y no estar aislado Y no ser los distintos Por hacer lío O por, viste Decir esto de afuera Hay que probar cosas nuevas Vos podrías salir A cazar tus alimentos Confeccionar tus propias prendas Armar, resolver tus propias viviendas Necesitamos del otro Para poder avanzar Necesitamos de los que ya Vieron la experiencia De los que tienen Mejores instrumentos Para poder resolver Determinadas cuestiones Necesitamos del vínculo Con el mundo Para poder crecer Y progresar Uruguay tiene que ser Un lugar obligado De responsabilidad De respeto a las normas De acuerdos De largo plazo Y de Por sobre todo De buena voluntad Así que Estaremos trabajando Para que estos Vínculos que nos tienen Desde los afectivos Se materialicen En cosas concretas Como acuerdos económicos Y bienestar Y generación de trabajo Para todos Así es Hay que trabajar mucho Y fomentar mucho Esto del trabajo De la unión Y de trabajar En conjunto con otros países Que también tengan La misma filosofía Que nosotros También podamos aprender Y de hacer un cambio De cabeza Bueno En realidad Eso ya pasó Y se manifestó En las urnas Hay un cambio De época La gente pide Más responsabilidad En la administración De lo público Criterio de integridad Y creo que El ecosistema político Lo está empezando a entender Y si no lo entiende Los nuevos Que estamos metiéndonos Se lo recordaremos Para que cambie Se normalice Y por sobre todo El bienestar Se transfiera A las personas Que más lo necesitan Y ahora Como un dato de color Si no Si no le invitan A la gente educada Vamos a invitar A la nota Al diputado Santoro ¿Cómo no? Sí, sí ¿Cómo no? Diputado ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Bueno, de tu mejor versión Estábamos hablando De lo que es El tema de la relación Y de convivir Con nuestros países vecinos Y llegar Tener buenas relaciones Internacionales Tener buenas relaciones Políticas No aislarnos No hacernos Solamente los patriotas Y quedarnos ahí Solitos Eso para mí Es muy importante Y que la gente También cambie Y que la gente Sea predispuesta Este Como Anita Que lleva Las medialunas Cuando van a votar Es una genia Es un ejemplo Y ya me perdí En la pregunta Es un ejemplo Ella fue Con las facturitas Les dio Pero después Se quedó Con una medialuna Claro Muy empresaria Compartir también Muy empresaria Bueno, vos ¿Qué opinás Con respecto A estos nuevos proyectos? Para redondear Porque vi que lo tuviste Largo y tendido Al ministro Creo que justamente Argentina Se nutrió De toda esta diversidad Y se terminó Convirtiendo en un país Cerrado al mundo Cuando nuestra propia historia Creo que nos obliga A ser un país Abierto al mundo Y que comparta La generosidad De nuestra diversidad Eso es lo que tenés Que haber dicho En la cámara Bueno Es bueno Es un buen diputado Yo muy bien Creo que de lo mejor Que tiene nuestra legislatura Lo que pasa es que Acá de asumir a ser Tuve buena escuela Así que bueno Bueno, muchas felicitaciones Y felices fiestas Honren el cargo Felices fiestas Confiamos en ustedes Está todo el pueblo Argentino Confiando Así que saquen Buenas leyes Y siempre con el ejemplo Tu hija Al frente El amo Ahí dijiste algo Muy importante Nosotros venimos A cambiar la forma De la que se hace La política Y creemos que a través Del ejemplo Es la mejor manera Uno no puede decir Una cosa Y hacer otra Así que acá Desde la República de los Unidos Se encontrarán Dos referentes Que van a cumplir Con su palabra Me encanta Chicos Gracias Muchas gracias Hola Hola Coti Buenas noches Pero estás muy diosa Ah, viste Tu mejor versión Coti ¿Cómo estás? Muy bien Muy contenta Es el primer Martín Fierro Que asiste Así que estoy muy feliz Pero estás muy hermosa Muy diosa ¿Quién te vistió? Se llama Augusto Pero con Noni Es el mejor Bueno y tengo zapatos Michelle Lucy Igual y me maquilló Natalia Nina Que es una genia Así que estoy muy contenta Bueno con tu cara Me imagino que es fácil Muchas gracias Coti ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas Tenés hoy Para este Martín Fierro De la moda? Bueno pasarla súper Disfrutar Porque como te digo Es la primera vez Que asisto Así que estoy muy feliz Y espero pasarla linda Nada más Otras expectativas No tengo Pasala hermoso Disfrutalo Y bueno que tengas La mejor de las experiencias Te dejo con los chicos Bueno nosotros somos De Buenos Aires De tu mejor versión Y estamos acá Con la mejor versión Del periodismo de espectáculos Bueno muchas gracias La verdad Ángel La estás rompiendo Su un año El 20-23 Que viene muy cargado Un año Con el que me deja Muy conforme Con un LAN Que es una bomba Un camión Y muy contento De haber vuelto Bailando Yo pensé Yo estaba jubilado O me fui Del canal en el que estaba Y bueno Y nos reencontramos Ahora todos en América Así que Estamos viviendo Como más madura Así como que está Llega un momento La edad Que estás ideal Para conducir Para manejar programas No sé Eso lo tienen que decir Los demás Yo me siento bárbaro Me divierto Todas las noches La paso re bien Así que Nada Por las redes Por el programa Me encanta Me encanta Estudié comunicación Entonces para eso Para el ida y vuelta ¿Quién te vistió? Para la alfombra roja Pucheta Voy a hacer tres cambios Así que Gustavo Pucheta Me vistió Con Fabián Paz Para esta alfombra roja Que es parte importante De la fiesta Todo lo mejor Gracias Hola Martu Buenas noches ¿Bien y vos? Bien Muy bien ¿Cómo estás viviendo Esta previa Antes de sacarte la foto? La foto Muy bien Muy contenta La verdad ¿Qué sentiste Al ser convocada? No Muy contenta La verdad que re lindo La primera vez Que me llaman para esto Así que Bien Disfrutándolo Le deseamos lo mejor Y qué rico perfume tenés Contanos el look ¿Cómo de quién te vistió? Bueno Es de Pascón Noob Y mis zapatos son Sarcani Muchas gracias Disfrutalo Chao Gracias Hasta hermosa Hola Muy bien Acá Les habla Lour Pop Así que bueno Lour ¿Quién te eligió Ese look Miren Este look Este es un Darío Fumagalli Auténtico Como ven Así Hermoso Con unas bolas Así Y mis zapatos De Elisabeth Remes Unas botas hermosas Y también la carterita Que es un clutch Que es de la nueva colección De mi colección De mi cápsula Que no saben Estoy como loca Estás como loca Y contanos Cómo se llama tu cápsula Y a donde te encontramos En Instagram O en TikTok En Instagram Encuéntrenme como Lour Pop O Lourdes González Ahí Ya saben Y a la marca De los zapatos Como Elisabeth Remes Te felicitamos Y nos encanta Que en el Martín Fierro De la Moda Haya niñas Pero tan 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 Fashionistas Y que Piensen en todo Desde la puntita del pie Hasta la puntita De la cabeza Estás una diosa Y maquillada Y peinada Por Rafael O Peluquerías Rafael O Peluquerías Un beso para Bebito Ay no puedes Mandar un beso A tu mejor versión A ver Porque yo siempre Que saludo En Instagram Es Bueno Nos vemos A mis A la cámara Así que nos vemos Gracias Lo Pino El número uno Cómo andan chicas Ahí No podés estar Tan Megadios épico Gracias Gracias Esa es la idea Del día de hoy La verdad es que Vinimos Llegamos con lo justo Logramos escaparnos justo Así que nada Tengo acá conmigo La Eternity Admiro un montón Todos los luquetes Que tenés Lali te ama Hay un montón De artistas Que obviamente Se visten con vos Por la originalidad La creatividad Y que no todo el mundo Se anima Lo importante que es Jugar Jugar con la creatividad Jugar con las plumas Jugar con los colores No todo eso Y vos lo llevas Todo muy a flor de piel Si la verdad es que si La verdad es que si Así que estoy muy contento Gracias Y espero que disfruten Esta noche Como todos nosotros ¡Mua! Nos vemos Obvio Bien Wow chicos Qué pareja tan linda Ay viste Me vine con Pampi ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo andan? Están súper combinados Así Ese color Me encanta ¿No? Sí De casualidad No sabíamos No lo programamos No te juro Te juro Yo no tenía otra cosa Así que Yo no tenía otra cosa Se vino con el pecho al aire Y me dijo Si tengo calor No sé qué voy a hacer ¿A quién pensás agradecer Estefi? Síganos A mí Que te viene a acompañar Primero Aptra Que me tenga en cuenta Me parece súper grosso Ya estar nominado Es como Yo ya siento que gané Y después a todas las personas Que me dieron oportunidades Para poder estar hoy donde estoy Empezando por Coco Fernández Adrián Suar Pablo Coevila Euge Farfu Todo el equipo A Carmen Carmen La más importante No la nombré Pero Carmen ya es como de la familia Olvídate No es mal porque Carmen me asesina No me lo perdona ¿Quién te maquilló? Andrea Sierra se llama La maquillera ¿Y el diseño? De Cosano Ah, de Cosano Sí Bueno, le vamos a hacer Te puedo sacar una foto con ella Que es Y le hago una selfie Ahí está Hola Sofi Qué linda estás A ver ese look Una voltita Para tu mejor versión Wow Sofi Basta 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 Porque es tremendo Contanos Quien te vistió Bueno, el vestido es de Jorge Rey Es todo un corset Que está íntegramente bordado con cristales Y también tiene todo lo que son los ojitos cortados en láser Que es toda una innovación de parte de Jorge Rey Las joyas son de Flor Bosch y se me peinó Cristian Rey Así que todos trabajando para mí El make-up me lo hice yo Sí, me gusta mucho maquillarme Así que lo suelo hacer Muy, muy bien ¿Y qué afecta, tíos? ¿Tenés? ¿Estás nominada? No estoy nominada ¿Viste de invitada? Vengo de invitada Me invitaron a vivir esta noche Que bueno Que es para mimar a la industria y a la moda Así que me encanta siempre apoyar No solo a la moda Sino también a los Martín Fierro Que son importantes Hice la conducción del digital hace poco Así que me gusta siempre también estar en estas ceremonias Porque aparte vos más allá de la moda Bailarina, conductora Es como que aportas O sea, muchas cosas Muchos roles, ¿o no? Sí Está bueno Me parece que hacer de todo un poco Y estar preparado para hacer Tener varias facetas Me gusta Me gusta y lo hago ¿Te jugás y decís ¿Quién gana el Martín Fierro de Oro? ¿Te jugás? Yo creo que lo tendría que ganar Pampita Sí Por cómo le pone ganas Está siempre impecable Le dedica tiempo Y me parece que se lo merece Gracias Sofí A ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!